Hola, algunos datos divertidos. La población en Nevada es de 3 millones. Y Las Vegas es su ciudad más grande. Nadie aquí conoce a Phil igual que yo. No puedo decirles lo que vivimos porque hicimos un pacto. Pero puedo decir esto. Kathy no es la primera mujer de Phil. Hubo una niña en el desierto hace un par de años. Estuvo, puedes sentarte. Iremos a Las Vegas. Solo será una despedida de soltero. Nada puede salir mal. Wow, no manches. Por una noche que ninguno de los cuatro va a olvidar, lo hiciste amigo. Salud, salud. Guaaaaa. ¿Qué demonios? Josh estás babeando. Nick, ¿volvió a pasar? Me temo que sí. Ayuda. ¿Alguien me da una mano? Creo que toque fondo. Phil tenemos un problema. Nick, estoy asustado. Dime que mi cara está bien. No puedo creer que esto esté pasando otra vez. Calma Nick, sí. No es para tanto. Todo estará bien. Es un monito. Estamos en un hotel raro. Al menos estamos bien, jeje. ¿Y ese quién es? Se metieron con la persona equivocada. Ustedes me robaron mi dinero. Yo les quitaré a SWAT. Eso no tiene sentido. Creo que solo estaban ustedes y el tipo raro de bala. ¿Teníamos algún bolso con nosotros? Sí, y también estaban bieneros. Jaja, nos pusimos re idiotas. ¿Tienes alguna cosa que contarnos sobre lo que pasó anoche? Felicidades Nick, estás matrimoniado. Van a deshelerarme. ¿Dónde diablos están? Son las pegas, amigo. Sí, la ciudad del pecado. Estuvo cerca. Agarren, muchachonas. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué hacían conduciendo a 90 en una autopista de 40? Estábamos haciendo una carrera. En un Land Stalker. No gano muy seguido. No gano muy соответcido. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios está pasando?